La Sociedad Argentina de Pediatría hace algunos meses publicó una guía que se llama, lo voy a leer exactamente, Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil. Esta guía fue elaborada por un equipo interdisciplinario de médicos, científicos e investigadores de distintas disciplinas y tiene un capítulo específico donde da algunas pautas para llevar adelante una historia clínica ambiental en los menores, en los niños. Estoy vía Zoom comunicada con el doctor Medardo Ávila Vásquez, él está en Córdoba, en Unquillo, a pocos kilómetros de Córdoba capital, para contar un poco quién es Medardo, para aquellos que no lo conocen, él es médico pediatra y además es coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de los Médicos de Pueblos Fumigados. Hola Medardo, un gusto hablar con vos una vez más. No, por favor, un gusto para mí. Hablando de esta historia clínica ambiental, de esta guía que se presentó, de la cual también formaste o la elaboraste, estuviste en este equipo interdisciplinario, ¿cuál es el objetivo y cuánto puede ayudar a los pediatras? No, bueno, esto es una forma de insistir en que cuando estamos atendiendo a un niño en particular con un problema de salud, que los pediatras tengan una mirada y que busquen el antecedente de la exposición a los agrotóxicos, que es algo que no se veía. Generalmente no estudiamos en las facultades hasta ahora el impacto de la exposición de los agrotóxicos en la salud de la población y de los niños en particular. Entonces es algo que queda fuera del radar de los pediatras. Entonces, sí, por ahí investigamos un poco cómo es la fuente de agua que tiene, si tiene agua segura, si tiene mucho polvo, si hay humedad en las casas, porque tiene mucho asma, si tiene muchos animales, como los antecedentes ambientales y cósmicos. Pero no se había puesto el eje o el centro o el alerta, como una bandera roja que llamamos en pediatría, una bandera roja. Es algo que tenemos que estar atentos porque esto nos puede indicar que este niño, la causa de esta enfermedad sea esto y nosotros vamos a hacer grandes esfuerzos para tratarla y el chico va a seguir expuesto a lo que lo está enfermando, no vamos a tener buenos resultados. Entonces un poco es ese el sentido en el plano de lo que es la relación médico del paciente individual. En el plano más sanitario es importante porque no hay registros de impacto en la salud. Es muy difícil, se han ido generando un trabajo específico, pero en todo lo que es la documentación de las historias clínicas que están en los hospitales o en las clínicas del país donde se atienden los niños, no hay un capítulo de exposiciones a este tipo de tóxicos, ni por sí, ni por no, y menos en describirlos. Entonces es importante ir generando ese dato para que dentro de pocos años podamos tener más información de las que tenemos actualmente. Por lo tanto cuando tenemos un niño con estos problemas, como es el problema de aprendizaje, problemas del desarrollo intelectual, del habla, del autismo, está fuertemente impactado por la exposición de la madre cuando estaba embarazada al aspirar aire que estaba cargado de glifosato, clorpirifos, que son los principales agrotóxicos que se usan en la Argentina. Y si el niño en esos dos primeros años de crecimiento, que es cuando su cerebro empieza a crecer, a multiplicarse, sobre todo a interconectarse las neuronas del cerebro, si ese niño en ese momento tan crítico, que son sus dos primeros años, está expuesto a un ambiente con agrotóxicos, es probable que su neurona no puedan conectarse, porque eso se ha visto en estudios de laboratorio, que las neuronas en presencia de glifosato no se ramifican y no se interconectan. Y la falta de interconexión se expresa en la clínica por estos trastornos de autismo o de trastornos generales del desarrollo. Entonces, ¿cómo ser? Estar atentos a eso, poder alertar a las familias, si ya tenés un problema con algo que no se puede remediar, plantear la necesidad de ver cómo evitan que sus hermanitos sufran también las mismas consecuencias y prevenir el daño que esto puede generar. Es muy importante lo de la SAP, porque es la que está planteando lo que necesitamos, políticas públicas para prevenir, para proteger la salud de la población. Es la primera entidad científica, así, muy reconocida, que dice una verdad que se trata de evitar problemas o intereses de producción en nuestro país, y es que los agrotóxicos son tóxicos. Si los agrotóxicos son tóxicos, tenemos que poner limitaciones a la exposición. Bueno, si seguimos discutiendo si son agrotóxicos, son fitosanitarios, son agroquímicos, bueno, no se va a hacer nada y la gente va a seguir viviendo en lugares muy contaminados o comiendo alimentos que están llenos de estos productos. Entonces, es muy importante que la SAP haya dicho, en el título nomás, que los agrotóxicos son agrotóxicos. O sea, son productos que se usan en producciones agrícolas y son tóxicos para la SAP. Te paro un poquito acá para que cuentes un poco la audiencia cuál es la población impactada, porque hay algún dato que me parece interesante, para que lo conozcan, es que hay algunas ciudades o poblaciones que tienen tasas de cáncer, de muerte por cáncer, mucho más elevada que lo que puede llegar a tener Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vos estás introduciendo también que hay, que ustedes ven, autismo relacionado con estas fumigaciones, digamos, con niños que están expuestos a estas fumigaciones. Contanos un poquito de eso, así la audiencia puede entender un poco más del tema. Sí, sí. Bueno, mirá, Argentina es el país que más agrotóxico usa. O sea, nosotros estamos aplicando 600 millones de kilos en nuestro país por año. Eso significa 11, 12 litros por persona. Es la carga de exposición más alta que hay en el mundo, ¿no? Más que Brasil. Brasil usa casi mil, pero son mucho más los brasileños. Entonces la tasa por persona es un poco menor, es de 8. Pero en las zonas agrícolas, que es el lugar donde específicamente se aplican los gastos agrotóxicos, donde se fumigan, las cargas de exposición llegan a ser de 100 o 120 litros por persona por año, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos las enfermedades más frecuentes en estas poblaciones o el perfil de mortalidad, encontramos que es totalmente diferente al que tiene la ciudad de Buenos Aires o pueblos que no son agrícolas. Pueblos ganaderos, como ser de Chaco, estudiado por el mismo Ministerio de Salud de la Nación, encontró que los pueblos ganaderos, la gente que se moría de cáncer era el 4 o el 5 por ciento, cuando los pueblos agrícolas se morían el 30 o el 40 por ciento de gente con cáncer, ¿no? Y lo que nosotros encontramos en los pueblos agrícolas es que la mitad o el 40 por ciento de las personas que mueren en un año, como ser, se murieron 100 vecinos en un pueblo, en Canals, que es un pueblo donde estudiamos la mortalidad del último pueblo que estudiamos mortalidad, en Canals, en el sur de Córdoba, el 56 por ciento de las personas murió de cáncer, cuando en todo el país el 20 por ciento de las personas, o sea, uno cada cinco personas que fallecen o mueren de cáncer en Argentina, creo que era uno cada dos, o sea, uno cada dos moría de cáncer, o sea, y eso es porque viven en un ambiente donde llueve, se respira, glifosato, eclopilifos, estas sustancias son cancerígenas, inducen genotoxicidad, el surgimiento de células mutantes, que son esas células que empiezan a invadirnos, y que de esa manera se generan los cánceres cuando nuestro propio organismo no puede controlarlo o eliminarlo en el momento adecuado. Medardo, para ir finalizando, recién hablaste de la importancia de que sea la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, como se le dice habitualmente, quien haya elaborado y que se hable de agrotóxicos y no de agroquímicos o de fitosanitarios, eso me parece que es una medida bastante ejemplar, digamos, por lo menos ya hay un norte, pero lo que te pregunto es qué manera tenemos de que se resguarde a las poblaciones linderas a los campos agrícolas o no tanto para garantizar el derecho a la salud. ¿Cuáles serían dos o tres medidas, si es que las hay? Hay varias medidas que se pueden hacer que son muy importantes. Una, prohibir las fumigaciones aéreas. O sea, no es indispensable ni fundamental que se usen aviones para las aplicaciones. En Europa se prohibieron porque la dispersión, la deriva de agrotóxicos cuando se fumiga con agrupción es incontrolable. Entonces hay que prohibirlas porque realmente son muy contaminantes. Y la otra es alejarla de los pueblos, ¿no? Alejarla lo más que se pueda y también que dentro de los pueblos no existan depósitos agrotóxicos porque si los agrotóxicos están adentro del pueblo, los camiones para fumigar entran y salen del pueblo, el pueblo se convierte en el centro operativo de la fumigación de la zona y tenemos más agrotóxicos dentro del pueblo que en los campos, que es lo que nos ha pasado porque hemos medido la tierra de los pueblos comparándola con la de los campos y en los pueblos hay más agrotóxicos que en los campos fumigados. Y en las manzanas donde hay depósitos, en la tierra hay mucho más agrotóxicos y también en esas manzanas las casas de los vecinos tienen más enfermos. También eso es una relación que la hemos podido certificar y la hemos publicado en revistas científicas. Entonces, bueno, toma esas medidas, protege a los pueblos y se ha demostrado que disminuye las enfermedades y que es beneficioso para la salud de esa población. Y de hecho, más de 400 pueblos en Argentina ya tienen ordenanzas o tienen recursos de amparo que prohíben que los fumiguen alrededor y muchos de estos pueblos se están haciendo en esa perifera que quedó sin cultivarse con agrotóxicos. Se están haciendo cultivos con agroecología, sin agrotóxicos, inclusive cultivos extensivos de soja, de sorgo, de maíz, de trigo que se hacen en campos, ya tenemos más de 110.000 hectáreas de trabajo con agroecología donde los resultados son buenos y no hay contaminación y la ecuación económica del productor es mejor que inclusive con el modelo tradicional. O sea que eso es lo que estamos haciendo, lo que se ha logrado, muchos pueblos han logrado en una pelea cuerpo a cuerpo de los vecinos con sus intendentes y sus concejales y han logrado tomar estas medidas, pero bueno, necesitamos un poco un involucramiento mayor de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. Muchas gracias por la entrevista y como siempre nos ayudas a pensar cómo hacer un futuro mejor y sobre todo para los niños del país. Te agradezco mucho, mucho y te esperamos en algún otro momento acá en Ambiente y Medio. Gracias, Medardo. Bueno, gracias, Gaby. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.